Mira, vamos a entrar en tema polémico. Vamos a entrar en tema polémico, que todas estas... Estas 300 gente que están aquí ahora mismo conectados, están aquí por el tema polémico. Dale, vamos a entrar. Mañana, mañana día 25 de septiembre. Ajá. Primer día en la música urbana cubana, que van a salir cuatro temas. Ya tú sabes. Sale Sexo 2, de Chocolate, Chacal y Acarta. Sale La Víctima del Único. Sale el tema tan esperado por muchas personas que se viene promocionando. Es mucha gente, es chulo y gente de zona. Y sale el remix de Flondo, de Julián Oviedo, con Yomil, el Chacal, Emisha y J-Bite. ¿Qué tú crees si le hacemos un... Tenemos que hacerle una reacción, un video reacción a todos esos temas. A ver cuál de todos está mejor. Vamos a hacerlo. Ahora mismo podemos poner un pedacito de cada uno. Y dar nuestro... Bueno, dale, dale. Ok, antes de ir ahí, porque es un tema polémico. Yo no sé cuándo el único decidió sacar el tema del día de 25. Sí sé que Chocolate, Consenso 2, vienen de hace tiempo. Incluso desde el momento que tú le hiciste el video con el reloj falso rojo, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, sí, ellos estaban firmando el video ese día. O sea, ya vienen ya hace un par de meses con eso del tema del día 25, y el chulo recientemente acaba de sacar la noticia de que va a hacer el tema con gente de zona. Este es uno de los temas que van a estar dentro del disco, el de chulo con gente de zona. Exactamente. Entonces, Flotando fue el último, yo creo, que se sumó a la lista, porque Flotando, el original de Julien Oviedo lo sacó hace un par de semanas y ahora viene sacando el remix. Ahora, ¿qué pasa? El Choco, yo creo que el Choco fue el primero que dijo que iba a sacar el último el día 25. Al venir el chulo también, el Choco, por supuesto, ya soltó lo suyo. El Choco viene y dice, mañana se cae la carretera, unos cuantos por hacérselos de soltar el mismo día que uno. Nada más, fíjense en los likes y los comentarios. Compradores de views no pueden soltar el mismo día que un orgánico. Eso es out. Ahí no se queda. El Choco sabe que si te dispara, te dispara a doble. Sí, Rafa, Rafa, Rafa. Sí, después de eso él metió, no se hagan más los de los niveles y peguen uno. Aquí es donde yo considero que él le está tirando al chulo, porque el chulo cuando empezó a hablar, no, ya estamos con gente de zona, nivel alto, porque gente de zona es de la música cubana lo más top. Sí, sí, exacto. Entiendes, obviamente eso que puso él es para el chulo. ¿Qué tú crees? Antes de poner un privilegio de cada tema. ¿Qué tú crees de eso? A ver, me da que mañana se van a calentar los live porque van a salir cuatro canciones que aquí podemos ver varios contrincantes. Me gusta, me gusta. Está muy bueno. El Chacal tiene dos temas saliendo mañana porque el Chacal está en flotación. ¿Tú sabes qué es lo que no me gusta? ¿Tú sabes qué es lo que no me gusta? De que el taller no está a hacer. Si el taller no hubiera estado, se ha completado el género. Ah, espérate. Y para cerrar, ah, los cuatro. Y para cerrar, para cerrar como tal, nadie está en bien. Tú sabes que es la que une el género. Pero lo que te digo con respecto a esto es que es bueno, es bueno. Eso es bueno hacer. Se mantiene el género vivo. Mañana va a haber una polémica. Mañana va a haber una polémica. Y de verdad, te digo, tenemos que hacer un video de reacción donde podamos escuchar los cuatro temas. Bueno, no sé aquí en Instagram si nos meten el palabra. Sí, en Instagram Live yo creo que no meten tu mi rey. Ah, bueno, ya. El Live va a estar bueno. Perfecto. Vamos a hacerle los videos de reacción. A ver cuál de los temas, a ver cuál de los temas de estos es el mejor. Vamos a meterle mañana. Y vamos a meterle mañana. Vamos a meterle mañana. Vamos a escuchar ahora un pedacito de cada uno. Dale. A ver qué propuesta diferente trae cada estreno. Acuérdate que no escucho por aquí y tengo delay. Ok, tengo que ponerlo por ahí por el teléfono porque no escucho bien. Ya está, ya está. Bueno, mira, espérate. Ábrete el WhatsApp y cuando yo lo pongo aquí, dale play en WhatsApp para que no tengas que esperar por el delay. Busca el video cada uno. Vamos a empezar con flotando. Espérate, espérate. Ok, ok, ok. Y pon entonces el micrófono mute para que no se oiga por aquí y por el micrófono tuyo. ¡No! Tenemos tecnología, puta, cabrera. Vamos a perder el lío. Dale. Oiga, cabrero. Vamos a... La gente está comentando ahí. Ño, cabrero, tremendo lío. Dice uno que no se cuesta el chulo, otro que tremenda guerra. Vamos a escuchar, cabrero. Vamos a empezar con flotando. Tíralo, dale. Flotando Remix. Yo la original nunca lo vi. Este es Remix. Ocho. 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 No. No. Ocho. no está malo me me cuadro el inicio de james a mí el estilo y me gusta y me cuadro de ese mejor ese estilo la pista me gusta por lo menos lo que pude cuando rompa en la pista me gusta sí pero ok 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 aquí estamos estamos un poquito tenemos opiniones encontradas aquí a ver el tema flotando a mí me encanta el tema está muy bueno el tema está muy bueno julien le metió bueno ahí tú sabes también está rico está suavecito es una onda diferente y es algo de lo que realmente se quiere buscar ahora mismo en el género sabes para más o menos emparejarnos juntos pero no me gustó la manera en la que le entró julien aquí después de que el baile metió el bueno tú sabes la alta esa durísima cuando de la manera que él canta y el tema cuando le entró a julien bro como que este mes y bajó de una manera tenía que haberle no se tenía que haberle trabajado esa parte cita mi opinión mi opinión y no voy a entrar con yo mi loco o concha exacto tenía que mantenerse arriba tenía que pueden arriba pueden entrar arriba y llevarlo a la parte de julien es el coro suave más relajado y los privados y los chats privados vamos a hablar de eso fíjate que no hemos hablado de eso yo no he editado el vídeo voy a subirlo pero bueno vamos a tenerlo en la parte musical a mí me guardó a mí de principio el tema me guardó el tema está muy bueno pero hacer aquí cuando cuando le entró julien ahí con el coro hacer fue un bajón ahí no sé fue un corte y tú viste cuando diciendo los comentarios están de acuerdo contigo que julien entró mal si hacer es tuite cuando los casetas tú lo cogía con una cuando los pegados con los casetas en fútbol no no los contaban se que se partía la cinta y tú le cogía esa parte tenía que contarle meterle pintura de uña para pegarlo así mismo ahora ahora vamos a escuchar ahora vamos a escuchar tira al rey al rey de reparto con chacal y y acá está reparto clásico reparto clásico tú sabes que a mí no me gusta el reparto esta canción la original estuvo muy buena hace muchísimo el primer tema estuvo muy bueno está yo no creo que la segunda parte va a estar tan buena como la primera no lo supera no lo va a o sea por esta parte que esto es la parte del coro la parte de eso no sé no me ha motivado yo pienso que la primera estuvo muy buena hacer la primera estuvo mucho más buena de esto está como que como que mañana tendríamos que escucharla hay que escucharla completamente no pero lo demás de la canción está muy buena falta la parte de chaval la parte del choco cuando le entra con su con su blog vamos 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 a ir para la obra y a la cola exactamente ahora viene un paso de la de esta del único la víctima del no sé no sé si va a sacar con vídeos y va a ser un vídeo estudio no sé esto fue un vídeo promoción que se sacó en las redes sociales ya vamos vamos a la víctima y tú sé que está bueno pero no es así tú siempre contas tu beso en la venta comentaditos son a la realidad de tu película le metieron aquí está diferente le metió el único siempre estoy innovando a mí me gusta la letra del único porque es una letra romántica a modo bailable pero le metieron una no sé si es como un estilo una cumbia una una cumbia cortica algo que le metieron no sé exactamente cómo explicarlo pero le metieron ahí al guito si lo escuché no no puedo escuchar bien así porque no sé como tengo no no puedo escuchar bien aquí como tal porque como no lo escucho por los audífonos pero si le escuché algo diferente suena muy bien suena muy bien y bueno uno de los temas más polémicos es el de el chulo con gente de zona yo escuché el tema te voy a decir mira yo escuché el tema bueno ahorita te lo voy a te lo dije pero bueno lo vamos a repetir ahora que estamos en vivo el tema no está malo a mí en lo personal yo 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 esperaba un poquito más yo soy de las personas que cuando escuche un featuring a mí me gusta que los artistas se entrelacen bastante en este tema empezó gente de zona después de un rato vino el chulo siendo esto un tema del chulo ok entiende y al final fue que vinieron a interactuar entre ellos lo mismo pasó con el tema que sacaron dareli coscuyol hace uno o dos días sí está muy bueno el tema la pista está muy buena pero no me cuadro esa parte dareli metió muy largo principio solo después coscuyola muy largo principio a la segunda mitad y al final fue que vinieron en lo personal no soy un fanático de eso me gusta más que que interactúen más dentro de la canción desde el principio creo yo vamos a escuchar un pedazo probablemente nada más que podamos escuchar a la gente de zona porque él no sale como en el minuto ya pero bueno el tema esto es primicia caro porque el tema sale a las doce de la noche son las diez y doce y ya ustedes lo están escuchando es más es más vamos a cobrar por esto hacer es más denle like al vídeo quiero ver corazoncito es más quiero ver corazoncito para que salga quiero ver corazoncito mira mami diciendo eso y dándole corazoncito también quiero ver corazoncito en el vídeo esto es primicia ok dale ahí 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 mira los corazoncitos gracias 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 pero fue una sola ola de corazoncitos ah ya viene la segunda les descargo les descargo un pedazo del tema de chulo con gente de zona loco por bailar contigo gracias 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 un minuto 37 segundos gente de zona solamente bueno después de que me dieron el intro el primero el coro aquí dice aquí dice reymar dice reymar que el tema había salido ya que bueno que nosotros estamos perdidos ahora está chequeando aquí y verdad si el tema ya salió el chulo con gente de zona hace 11 horas pero 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 el videoclip cuando es que va a salir a las 12 de la noche yo lo va yo lo bajé de una página web donde ya estaba el tema pero pero no se pongan en esa fulardada pero ya no se llora de hacer es un mentiroso pero pero a las 12 de la noche sale el vídeo que ya le tienes que hablar con bar con base es que yo no especifique yo dije primicia pero yo no especifico el libro aparte muchas personas que está esperando el videoclip para verla si el videoclip es el que sale a las 12 de la noche así que bueno mañana nosotros vamos a hacer la reacción ya porque quiero ver también el videoclip a ver cola yo espero que el videoclip haya salido bien entonces no ponemos más parte de la canción ya no ponemos no ponga más parte ahora que te voy a explicar a ver cómo funciona esto y yo bueno esto lo estaba yo te lo estaba comentando antes nosotros empezar con respecto a esto recuerda de que esto es una fusión entre lo que hace gente de zona que es música tropical usa una onda de reggaetón con timba pero suavitongo no tan cubaneado toda esa historia y el chulo que ahora se está tirando un poquitico más para otro género pero lo del fuerte del reparto exactamente esto es una canción que no es para cuba realmente esto es una canción para alcanzar los seguidores de gente de zona que están regados por el mercado para abrirse mercado es lógico ahí está ahora tú sabes lo que se estila en el reparto que es uno arriba el otro uno tira una oración el otro tira la otra de pronto uno coge y mete un bloque y en ese bloque se lo interrumpe el otro y se forma toda la bullería esa y tú 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 niña y ya todas esas cosas ahora que lo que pasa de que como esto es para un público diferente no es para el público netamente cubano se tiene que entender la canción o sea tiene que cantar primero gente de zona y después tiene que entrarle el chulo en su bloque tú sabes porque lo que sí pero mira el gente de zona cantó el intro y después viene el primer coro y después viene gente de zona de nuevo podía haber entrado creo yo podía haber entrado el chulo de gente de zona de nuevo entiende no sé no sé qué te pueda decir todavía no escuchado la canción yo escucho un pedacito nada más que fue el mismo que que tú pusiste ahí pero yo te voy a mandar el link el link sí mándame el link ahí para poder pero ahora no me voy a poner a escucharlo después no 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 ahora no ahora no después después entonces yo pienso de que haya sido por eso también la planificación de la hora de decir bueno a ver cómo nos vamos a repartir aquí a lo mejor esto mira de la compañía de la gente de zona la canción está buena se sentó la canción está buena pero ustedes tienen que hacerle primer casi dos minutos de la canción o casi dos minutos de la canción si eso no va la canción eso se negoció y el chulo dijo si quieren estar con los últimos cinco segundos cabrero hacer y quién fue quién fue una vez que tiró una de esas también que yo me quedé loco porque lo que tiró fue team marine a coño voy a decir el que está con osuna no quien quien cuando iba a salir el tema de la carta con osuna el tema de invisible inseparable y un tema que al final ya que está sacó solo hace muchísimos años que salió ya que está con osuna en el tema y osuna le dijo mándame mándame y acá está lo que tú tires está bien 4 3 4 años no sé no estaban tanto de esos seres tú sabes y eso es viejísimo yo voy a buscarlo para mandarte después cuando yo estaba trabajando en los tuberías y estaba yo arreglando arreglando spring que eso no siga delivery cuando eso no pero en el tiempo no estaban tanto eso pero ahora lo que sí de chulo monotonía monotonía gracias a en capo monotonía monotonía no voy a buscarlo después también para el color oye saludos a la gente del periódico cubano pero tengo una conversación pendiente conversación pendiente contigo sí porque estábamos entrando en negocios no chicos yo no soy del equipo de cálculo relájate el periódico cubano es claro se llama periódico cubano ahí que es la página más dura olvídate no voy a mencionar porque no es ético tú sabes pero esa gente sí te mantiene informado oye el que te iba a decir era ayer con forever con oricha te acuerdas cuando eso es de empójame exacto 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 que el con forever lo que tiró fueron dos oraciones nada más y el mismo coro repetido y el mismo coro repetido exacto no fue nada eso son negociaciones ya en ese momento se dice bueno cola lo mío es de tal minuto de tal minuto de tal segundo de tal segundo mi chanteo es este más el bloque mío va por aquí y una partecita del coro ya pero bueno el tema salió el tema está bueno es algo diferente no sé hasta qué punto se le metió los trombones reparto reparto con trombón fíjate que desde que salió el lío de que de que chulo le salieron dos personas de que él no fue el que lo inventó no se mencionaba más reparto con trombón qué clase de locura te acuerdas de esa serie el chulo dijo raider elimina con los trombones ahí de la máquina pero la gente la gente se pone le da la serie no del reparto con trombón ya salen 4 o 5 yo fui el primero entonces tú dices bueno que hago uno uno de los que salió diciendo eso yo lo que escuché fueron trompetas no trombones pero bueno más o menos quizás se refería a la idea de tener el instrumento que tú soplas grande de metal en el reparto no tú sabes tú sabes que yo para quemar tú sabes lo que voy a hacer vamos a hacer un tema de maraca yo me di la maraca en el reparto te va a salir a alguien diciendo oye yo metí unas claves una vez oiga pero pues nada déjenos ir mira hasta vamos a leer los comentarios un poquito como se llama el de pelo rubio para seguirlo eh cubano noticia mi hermano cubano noticia mira pero pongan en los comentarios cuál de los cuatro previews cuál de los cuatro previews le ha gustado más vamos a guiarnos quizás no no mirando su artista favorito vamos a mirar por ejemplo porque a lo mejor a quien que le gusta el chulo y no le gusta el chocolate y dice no la canción del chulo la de chocarte una mierda no vamos a ver quizás por el estilo esto lo otro mira a mí a mí no me gusta julian oviedo pero el tema de un novio se escucha como que viene bueno por lo menos la pista me gustó no haya o sea estamos vaya por lo que yo escuché la pista es es el tema realmente o sea no se le hizo muchos cambios los cambios ahí van a hacer las intervenciones exacto las intervenciones a los artistas porque viene por ahí los original nunca lo escuché ahora vamos a tocar un temita aquí todo rápido en el tema canta y humil no canta el dani y te fijaste que en la foto está en el fondo sí a ver yo entiendo que al dani le quieren hacer su tributo y todo pero me parece que esto es una manera de comercializar o usar al dani es mi opinión muy personal no quisiera que nadie se me ofenda así lo veo yo quizás estoy equivocado es una manera como que llamar la atención de la gente para que escuchen el tema hasta ahora ahora te pregunto en todo lo que saca y humil va a haber una foto de dani el dani no estando porque creo que es suficiente porque diga yo me dan y yo me dan y un callo me dan y aunque canta yo me solamente con su sombra yo yo mil y yo mil featuring yo mil pero la foto de dani es como que la gente hay y va a llegar el momento en que va a cansar pero no sé creo yo mi opinión muy personal no tú tienes tú tienes una opinión muy parecida a la mía tú tienes una opinión muy parecida a la mía yo pienso de que ya es hora ya es hora ya de ir desligando no esa parte porque qué te puedo decir mira por lo menos por lo menos en yo mil en yo me se siente y se ve y se percibe un poco pero es que el tiempo va pasando a ser claro el tiempo basa el tiempo cura las heridas el tiempo calma las cosas el tiempo el tiempo es el que te cambia entonces es algo que nadie quería que pasara pero por qué razón y yo desde el primer momento que yo vi el vi la portada de lo que era el featuring yo me pregunto lo mismo por qué hacer porque porque es aquí hay que que julien quiere quiere pegarse a costillas de dani hacer no sé no quiero especular no quiero no quiero decir cosas que ya estamos hablando de un tema un poquito más serio por la parte de la situación de dani no quiero tocar sensibilidades ahí pero si mi hermano yo creo que hay que ponerle un par a esta situación tú sabes ya ya estamos llegando al momento donde donde ya se ve ficticio hay que poner hay que ponerle un par en el algo orgánico ya lo están haciendo claro 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 porque ahora que porque ahora en el final que salga yo mil en el final ya cuando se hace la pauta de todos los artistas yo mi dani presente y flotando rimi lo que sea está bien se te entiende tú vas a seguir mencionando el dame y todo el tiempo pero dice si a ver a ver dice de tu chinito oficial que sólo han pasado dos meses así no se olvida tan rápido es cierto a ver mira te voy a explicar yo sé que no que eso no se olvida tan rápido sólo han pasado dos meses es muy pronto pero no plasmarlo en todo lo que tú haces si tú lo sientes tú lo sientes aquí porque al final están sacando beneficios tu dolor es tuyo tu dolor es tuyo tú no tienes que mostrarle al mundo que tú tienes dolor yo te digo ahora mismo ahora mismo yo puedo estar y ahora mismo puedo estar ahora con tremendo dolor de cabeza y yo diciéndole a usted cuando me duele la cabeza o me duele la cabeza o me duele la cabeza o me duele la cabeza llega el momento que usted dice oye a seré a no te quejes más a oye me tienes tu boca es algo es algo no es parecido pero exactamente va por ahí exactamente tu dolor es tuyo compártelo contigo mismo quizás a lo mejor muchas personas también lo sienten y lo sienten también pero se mantienen con ello no escoger y plasmarlo todo en todo lo que tú haces porque claro después es quizás a lo mejor tú lo estás haciendo con todo el sentido del mundo lo estás haciendo con toda la disposición del mundo y porque verdaderamente lo siente pero otros no lo ven así por lo tanto me va a decir a mí que mil a ver no estoy faltando el respeto ni a mí en equipo de trabajador tú me va a decir a mí que yo mira todas las reuniones de trabajo va con una foto del daniel lado y lo sienta y como si estuviera sentado que es lo mismo lo está poniendo en la portada de los temas es básicamente lo mismo una foto no 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 es la mejor manera para subir números pero hay que reconocer y lo buscamos en otros programas y lo confirmamos de que los números de la agrupación yo mira dani subieron muchísimos cuando pasó esto en ese fin de semana el dani falleció un sábado ese fin de semana el canal de ellos subió inmensamente más que nunca ellos tenían un promedio de mil suscriptores cada cuatro o cinco o seis días creo que era mi hermano en un fin de semana cogieron más de diez mil suscriptores creo que era y los temas de ellos se dispararon muchísimo si casi 500 mil vistas en total en su canal de más en ese fin de semana entre sábado y lunes no o sea no definitivamente definitivamente este este disco este disco ha generado muchísimo muchísimo y luce como que están usando el dani para pegarse para la polémica entiende para que mira ahora mismo nosotros ya le salió bien nosotros estamos hablando de eso ya todo mundo ahora va a escuchar el tema a ver si yo me menciona el dani entiende entonces yo creo que es momento de que de que dejen de poner la foto del dani en todos lados a no ser que sea un tema que ya hay dani grabó que van a soltar y que está el dani como en los champions los champions el dani falleció antes de sacar los champions y en todas las fotos todas las portadas todos los vídeos estaba el dani porque fue un trabajo que él hizo está bien pero flotando no lo hizo el dani porque el dani ni siquiera está en el título que estáis yo me solamente entiende tenemos que acostumbrar una realidad de ver a yo mil solo desgraciadamente nadie hubiera querido que fuera así todo el mundo hubiera querido que siempre fuera yo mire dani es una pérdida que no es una separación de un grupo es una pérdida de una vida sí exactamente entiende y eso se respeta es muy es muy lamentable pero pero o sea yo mismo anda con una foto del tiempo al lado a una reunión con el crt y vamos vamos danis en una foto un 40 por 40 no 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 creo que no creo no creo porque el chocolate de pensiones el bismanuel la agarra te pone una foto de él pero todas las portadas de chocolate no sabe que el bismanuel un ejemplo parecido vaya no los estoy comparando no hay que es que ha habido muchas han habido perdidas ahora de muchísimos artistas muchísimos artistas duros duros buenos y que se recuerdan hacer pero se le hace un homenaje ya el momento también lo es dani es un muy mucho más reciente que otras situaciones pero pero ahora hay que saber hay que saber hay que saber jugar con eso porque después muchas personas lo pueden malinterpretar ya me entienden es eso hay que saber jugar con eso dice dice victorina ellos estaban apagados y si y si no es por la desgracia no suena mi hermano te voy a decir una cosa y yo no nunca nunca se lo he dicho a nadie yo tengo yo tengo un amigo mío que me escribió y hasta me dijo que eso que pasó fue a propósito yo yo por supuesto no quiero pensar así pero no pero hay personas que piensan que fue a propósito porque estaban súper apagados yo no creo que para pegarse esa sea la manera no chico no por supuesto porque es algo muy muy inconcebible es una locura pero no pero pero lo que me refiero hay personas que piensan así el mundo para que sea el mundo tiene que haber de todo y tú sabes que todas las mentes no pueden funcionar igual cuánta gente no hay con carlos sueltos por ahí y creen en tantas cosas que es una locura pero bueno exactamente el saludo cándimos caer o bueno eso es lo que tenemos para hoy no eso fue lo que es lo que tuvimos voy a hacer pero ya terminamos esto como el moco caído coño a hacer coño no traigan más mañana oye mañana vamos a hacerle eso mañana qué hora qué hora qué hora mañana 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 no a las cuatro no podemos hacer porque el tema es aflotándose a las cinco no chico no las cuatro canciones bueno mañana vamos a hacer un vídeo reacción de las cuatro canciones vamos a ver aquí aquí estuve mirando que una pila de gente le descargó mucho más a sexo otros que dicen que flotando chocolate tiene muchos seguidores sí 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 claro no hay la gente siempre apuesta más por el choco hay que escuchar la canción como tal hay que verlo hay que ver a mí de hecho no me extraño muchísimo porque he estado escuchando el preview ese me sale por todas partes así que han hecho muy buen trabajo sí exacto a coño también haciendo haciendo el vídeo de chocolate del reloj claro porque salió el vídeo salió el vídeo salió la canción puesta ahí y yo tenía que yo en la edición tenía que escuchar el pedacito de la canción por eso fue que no me cautivó tanto la canción no me sorprendió tanto después cuarenta veces los mismos 10 segundos bueno entonces nada señora vamos a estar mañana activo con ustedes vamos a estar aquí a las nueve no no entre nueve y nueve y media entre nueve y nueve y media estén activo entre nueve y nueve y media estén activo aquí pendientes al canal de michelito dando chucho ahí está ahí está ahí está vamos a estar activo usted aquí vamos a ver el vídeo de reacción de cuáles fueron cuál fue la mejor canción de las cuatro así que déjame ver si puedo ponerlo transmitido por varios lados a la vez déjame ver hablar con julien a ver si nos pone el clave con la gente de la nasa no 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 pero mañana entre nueve y media esténse aquí que vamos a hacer el review de las cuatro canciones con vídeo lo que salga de las canciones lo vamos a hacer así que nos vemos